1 ¿Qué tal a todos amigos? Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo El día de hoy vengo jugando contra Vengo jugando Vayne ADC Hace tiempo yo no jugaba Vayne Y pues decidí regresar a jugar ADC ¿Por qué? Porque me encanta kitear amigos Ustedes saben que yo soy un invocador que le gusta andar kiteando Papá, hoy no será ni Riven, ni será Katarina El día de hoy será Vayne Pienso hacer una pena, claro que sí El otro team está algo Algo complicado, no mucho pero algo ¿Por qué? Porque tienen una Camille amigos Camille me tira la R ¡Pumba! Me mata señores Pero no importa, vamos a ver ¿Qué está viendo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! Vamos a ir un poquito a verlo al 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 Creo que está sonando bien ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! 300 segundos para los subtítulos Ok, aquí ya están haciéndose los petes ¡Uf! Lo que le metió ese surreal, no faker Voy a encontrar un surreal y un trashme amigos Tengo una lista, siento que va a ser fácil, la verdad No siento que se me complique la línea, pero nada A ver, a ver ¡Sábeteme! ¡Sábetete! ¡Feliz Navidad a todos! ¿Cierto amigos? ¡Hoy es Navidad! ¡Feliz Navidad! A todos y próspero año nuevo No olviden dejar su like y compartir Porque si ustedes dan un like a este video Che boludo Va a subir mucho el rating Vamos a ver entonces ¿Quién se murió? Esto Lo malo que es real tiene dos kills amigos Pero ahorita que regresa Si va a regresar a full armado Como pueden ver Vayne es un campeón Puede matar Muy fácil a todos Siempre y cuando pienses bien a jugada, ¿verdad? Muy gracias Lee por hacer eso Es que sí Es que sí sabe amigo Ahí con chaval Perdí el grande Vámonos Perfecto Y nos vamos Como les digo Vayne Es un campeón De Gran utilidad Ok, vamos a esto Esto y esto Y nos vamos Pero no llevas pución No importa No es necesaria la pución ¿Por qué? Porque yo traigo la maestría Llamada Ansia de sangre del señor de la guerra Por matar a Dominion Te regenera la vida ¿Me entienden? Empezaré a jugar Vayne Es muy fácil Ok, concentrados en el par Ok, por algo Por algo me llaman Por algo me llaman El Gosu De Lan Mis amigos ¿Por qué lo hicimos? Algo que sí Ok Bueno Amigos Amigos Kaitear es muy fácil Amigos Kaitear con Vayne Es muy fácil Ok Perfecto Drive Perfecto Púchale Ok Como pueden ver Es muy fácil manejar a Vayne Señores Media vez domines El kaiteo con tu mano derecha No sé que Con tu mano juegas tú El rato Muy fácil Claro que sí Uno Dos No voy No voy No es necesario así Hacer un dive ahí Vamos a hacer ese dragón De infierno Recuerden siempre hacer Los dragones infernales Porque esos dragones Te incrementa El daño Oh sí Goa Sí Amigo Oh sí Nos vamos No amigo No No amigo Vámonos Vámonos De ver Perfecto Nos vamos Ahora sí Están atendiendo La clase de hoy Que se llama Kaitear con Vayne ¿Por qué amigo? ¿Por qué amigo? Te dije Vamos Ay Vale Parmeamos Parmeamos Adiós Glene ¿Por qué gastaste Heal? Porque me da Velocidad Perfecto Sí Glene Ah bueno Vamos a seguir Con Aprende a jugar Tu campeón Con Glene ¿Cuánto? Ok Seguimos Parmeando No importa Que le hayan Dado Dos kills Al real No supo Aprovechar Eso Contra una B Amigos Él tenía Que ir a comprar Pero ya Adiós Como pueden ver Fallé El combo GASU ¿Por qué? Me quitó Me quitó El La Kumen No importa Perfecto Eso me viene a Kaitear Ahorita que tenga Filo Ya los mato Los dos Amigos 100% Confirmado Por mí No Que mostramos Mal comportamiento Ok Que en el mid Podemos hacer algo Que hagamos algo En el mid Si se puede Glene Si se puede Ahí está Perfecto Ok Ok Muy buena Tirarle Pero la Kata Como es inteligente Y sabe Kaitear Pueden ganar Ok Ok Ahí está Que ponte Ok Ok Glene Pero Pero ¿Qué hiciste? Carrea Ok Ok Ya tengo Unice Trash Ok Ok Opa Ahí viene Echo Hay que tener mucho cuidado ¿Por qué? ¿Por qué? Echo Si está algo fedeado Amiguitos Como te mató Así Que vergüenza Ve Ey Ey Amigos Inteligente Ey 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 Que tonto Uy 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 Sí No amigos No amigos Catalina La vende Ay Tus amigos Porque amigos Si yo solo quiero enseñarles Cómo jugar Catarina Nunca Les vas a ganar Porque no tienes penetración Oh my god Oh my god Ya vieron Hello darkness My old friend I've come to talk with you again Because No son mis manos No son mis manos No puede ser tú No pueden ser tus manos Es tu equipo Que se cree Mejor que tú Si te ha gustado Si te ha gustado este video Deja tu like Fue una derrota Muy Pero no importa No te voy a besar Tú ganaste ¿Qué ganaste? Inteligencia Saber Analizar el X6 Soy mi colega Antonio amigos Y nos miramos Hasta la próxima Hap 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 Hap